No había agua de la planta tratada. Esa agua le daba mucho dolor de estómago a las hijas mías, mucho daño de estómago, a veces vómito. Esa agua llegaba con mucha tierra y hay veces que bajaban hasta así pescaditos. Un día que me cayó un dolor de barriga muy fuerte, me mandaron de la escuela y me tuvieron que ir al hospital por urgencias. The people who is not plugged into the treatment water plant, they got very bad quality water. Now in this project we are connecting them to J-Water that comes from the treatment water plant and we've given them the infrastructure necessary to use it. Our partnership with IDB's Aquapunk and its first private sector partner, the PepsiCo Foundation, has helped us with expertise and funds to make change possible. If you have a good water, you can do anything you want. Quiero ser policía o ingeniera o criminalista o cantante. Asexual agua limpia para mí significa vida, felicidad, alegría y un futuro para mis hijas mejor. ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.